Están echando lo que me debe la naranja, poniendo toda la lanza Yo estoy vendiendo bien la cosa que pasa Ya quedó lo que me debe la naranja en la casa Bueno, esto es el opérculo Después que pasamos todo esto Vienen los marcos negros y otras ceras más que estén un poco más sucios Si ven la cubeta sucia es porque está toda cera lo que tiene Está en casa ahorita, entonces se ve sucio Pero después de este proceso vamos un segundo Que ahí sí ya le ponemos un balde limpio